Música Hola hola chicas como están? Espero que estén muy bien El día de hoy tenemos video nuevo utilizando productos nuevos Y que mejor de Perplex Si Perplex sacó una nueva línea que la verdad está increíble Son dos paletas y una paleta de iluminadores Que la verdad super pigmentan chicas Si ustedes tienen la oportunidad de conseguir esta nueva colección Se los juro que no se van a arrepentir Así que acompáñame a ver el siguiente tutorial Para que veas como realicé este bonito maquillaje Utilizando pues este nuevo lanzamiento La verdad está super padre esta colección A mi me encantó Bueno chicas ahora si empecemos Para empezar chicas estaremos utilizando esta paleta Que es como verdecita que se llama Doppelgansta de Perplex Y estaremos utilizando este color que acabo de señalar Para primer tono Ya saben de mi cuenca hacia arriba Con movimientos circulares difuminar y difuminar Una vez que ya hayamos difuminado super bonito Para segundo tono de transición Estaremos utilizando este que es un color como rojizo bonito Esto es para dar profundidad Ya saben lo vamos a aplicar en mi mera cuenca Y difuminar y difuminar Sin perder el primer color de transición Ahora chicas con ayuda de un corrector Y una brocha plana Ya saben vamos a marcar un semi cut crease Y lo vamos a estar difuminando Con la yema de nuestros dedos En el canto externo Ahora chicas para sellar este corrector Estaré utilizando este color que es verdecito Un verdecito satinado Super super pigmentado Que la verdad está hermoso Amé esta paleta infinitamente Y bueno chicas vamos a estarlo sellando super bien Ahora para el canto externo Y dar ese degradé Estaré utilizando este color Que es como un negro Muy pigmentado también Así que les recomiendo Que cuando utilicen esta paleta Agarren de poco producto Porque la verdad les va a sorprender la pigmentación Ahora chicas vamos a trazar nuestro delineado Y estaré utilizando este Pearl Pop De la marca KJ En tono white Y vamos a estar haciendo Nuestro delineado super bonito Ahora chicas una vez que ya hayamos preparado nuestro rostro Vamos a terminar nuestros ojos Y estaré utilizando este color azulito Con una brocha biselada Para difuminar Y vamos a estar difuminando Un poquito Cerca de la línea del agua Paso siguiente Ahora estaré utilizando este color Que es como naranjita satinado Y lo estaré poniendo Cerca de mi lagrimal Para que dé luz a este maquillaje Ahora para las postizas Estaré utilizando Estas nuevas pestañitas Que la verdad me encantó el diseño Y es de la marca Jazz Y bueno chicas Vamos a estarlas aplicando Y pegando Con pegamento transparente Y ahora chicas Ya casi para terminar este maquillaje Estaré utilizando La nueva paletita de iluminadores Que la verdad está super pigmentada Se llama Hair Tree Y está super padre Ahora ya para terminar en los ojos Estaré utilizando Esta sombra en barra En color verde Y también Ya para terminar Y obviamente Ya por último Estaré utilizando Este labial color vino De Farid Y este maquillaje Ya está terminado chicas Espero que les haya gustado Como vieron Fue super fácil realizarlo Y obviamente Estos productos La verdad Te hacen un super paro Así chicas Espero que consigan Esta paletita Y me cuenten Su experiencia Nos vemos Bye 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 bye